¿Qué piensas cuando digo la palabra envejecimiento? Para muchos, envejecer son esos cambios que suceden en el cuerpo en donde aparecen dolores y achaques que antes simplemente no existían. Para muchas personas, envejecer es estar un paso más cerca de esa otra vida que nos espera a todos y a todas. Pero la realidad es que envejecer simplemente hace referencia a los cambios que van sucediendo en nuestro cuerpo conforme vamos transcurriendo aquí, en esta maravillosa tierra. Sin embargo, este tema del envejecimiento ha obsesionado a la humanidad durante toda su historia. Y no es para raro pensar en esos hermosos relatos sobre la búsqueda de la fuente de la eterna juventud o, más actualmente, de estos nuevos compuestos, fármacos y cremas que nos quieren vender para que nos podamos ver siempre jóvenes y radiantes. Y ni qué decir de estas cirugías con botox o cirugías estéticas en donde se busca lo mismo, mantenernos jóvenes y que esta palabrita llamada envejecimiento se mantenga muy, muy lejos de nuestra vida. Ahora, la buena noticia es que sí hay una manera de retrasar el envejecimiento. Y no, no te vengo a vender una crema, un nuevo fármaco, ni nada raro. Lo que te vengo a mostrar el día de hoy en este nuevo episodio de Entren a Conciencia es cómo el ejercicio puede detener el envejecimiento y cómo puedes realizarlo de la mejor manera. Soy el maestro Cláudio Nuriarte y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. De acuerdo con datos del INEGI, en México, en el año 2020, por cada 100 personas que vivían en el país, 41 tenían 60 o más años. Y esto es una tendencia que ha ido aumentando durante los últimos 20 años. Pero esto no es algo solamente de México, sino de todo el mundo. Y de hecho, se espera que para el 2050 se triplique la cantidad de adultos mayores de 60 años en todo el mundo. Ahora, esto no es una sentencia y no implica nada malo. Al contrario, es un reflejo de los progresos en el sistema de salud, vacunación y estándar de vida que tenemos actualmente. Hoy, pensar en vivir 80 años es algo relativamente dentro de lo normal, cuando en la prehistoria llegar a los 30 o 35 era un hecho excepcional. Lo cierto es que nuestra esperanza de vida ha aumentado y con ello que haya más cantidad de adultos mayores. Pero entonces, ¿qué significa esto? Significa que conforme envejecemos y cada vez más personas envejezcan, vamos a tener mayor cantidad de enfermedades, mayor fragilidad y una pérdida de independencia. Y es aquí en donde tenemos un problema gigantesco. Pues como sociedad tenemos que enfrentar que cada vez vivimos más, vamos a necesitar más recursos y además vamos a necesitar más cuidado. Entonces, no se trata nada más de llegar a esas edades avanzadas, sino de cómo vamos a llegar. Y es por eso que el tema central de este episodio es cómo el ejercicio ayuda a detener el envejecimiento. Y ahora, esto no significa que uno vaya a vivir para siempre con el ejercicio, porque también hay teorías que dicen que hacer muchísimo ejercicio puede acelerar el envejecimiento. Pero hoy solamente nos vamos a centrar en cómo hacer ejercicio de una manera saludable, no en el alto rendimiento. De hecho, puede ayudarte a detener muchísimos de estos procesos relacionados con el envejecimiento. Bueno, ¿y cuáles son estos procesos? De acuerdo con investigaciones científicas, nos hemos puesto de acuerdo en nueve, los cuales voy a enumerar y explicarte brevemente. El primero de ellos es la inestabilidad genética. Es decir, que estemos expresando genes que nos puedan llevar ya sea a cáncer u otras enfermedades. El segundo factor es el acortamiento de los telómenos. Nuestra información genética se encuentra agrupada en nuestros famosísimos cromosomas. Y lo interesante es que al final de estos cromosomas tenemos unas tapitas que vamos a llamar telómeros. Conforme vamos envejeciendo, estas tapitas o estos telómeros van reduciendo su tamaño, lo que abre la puerta a que haya errores en la transcripción o en ciertos procesos genéticos. Entonces, a mayor cantidad de telómeros, mayor juventud y mejor expresión genética. Y por el contrario, entre menos telómeros haya, más errores y, por lo tanto, mayores problemas hacia el envejecimiento. El tercer factor es alteraciones epigenéticas. Estas alteraciones epigenéticas tienen que ver no directamente con el material genético, sino con cómo se expresan. Y entran unos actores importantísimos llamados las histonas. Y también otro tipo de regulación epigenética. Lo que hacen estas histonas, podemos pensarles como bolitas, en donde se enreda el material genético. Y de acuerdo a cómo se mueven estas histonas, pueden expresarse ciertos genes o no. Resulta, y aunque esto sigue siendo controversial y sigue estudiándose a profundidad, resulta que hay ciertos cambios epigenéticos que pueden ya sea promover ciertos procesos de envejecimiento o todo lo contrario, deben irlos. El cuarto factor es la pérdida de homeostasis proteica. Nosotros tenemos proteínas importantísimas en nuestro cuerpo que tienen que ver no solamente con nuestro músculo a nivel estructural, sino también con enzimas. Cuando hablamos de la pérdida de homeostasis proteica, estamos haciendo referencia a que estas proteínas ya no funcionan como deberían, o bien ya no se producen en las cantidades necesarias. El quinto factor es la desregulación en el sensado de nutrientes, es decir, en la percepción que tiene nuestro cuerpo con la cantidad y el tipo de energía que estamos consumiendo. Esto tiene que ver tanto en nuestros niveles de glucosa como en la relación de otras hormonas importantísimas como la hormona de crecimiento, la insulina y hasta la testosterona. Otro de nuestros factores es la disfunción mitocondrial. Las mitocondrias, como un buen chiste, que son la casita de energía de nuestras células y por lo tanto de nuestro cuerpo, también se pueden ir deteriorando. Y esto no solamente puede afectar a la oxidación de grasas, a la quema de grasas, sino a otros procesos importantísimos que tienen que ver con nuestros genes y con nuestros procesos celulares. También vamos a tener el siguiente factor que es la senesencia celular. Y esto es algo loquísimo, porque nosotros envejecemos como cuerpo, como persona, como humano, pero también envejecen de cierta manera nuestras células. Nada más que no le llamamos envejecer, y estoy siendo súper sencillo y sobresimplificado, pero tiene que ver con este proceso de envejecimiento a nivel celular. Es en esta senesencia en donde muchos procesos de estas células empiezan a cambiar y a deteriorarse, lo que lleva a pérdida de función o a disminución de ella. Y otro de los factores que tenemos es la exhaustión de células madres o células troncales. Te voy a decir algo muy loco, que por ejemplo pasa con nuestros músculos. Cuando te llegas a romper un músculo, ya sea por un tirón o por una herida, existen algo que se llaman células satélite, que son un tipo de células madres o células troncales que tienen la capacidad de transformarse en fibras musculares o en células musculares para reparar el tejido. El problema es que no somos ajolotes y no tenemos esas células en cantidades, no solamente impresionantemente altas, sino que duren para siempre. Entonces, conforme vamos envejeciendo, digamos que perdemos esa oportunidad de regenerar y recuperar ciertos tejidos de nuestro cuerpo. Y por último, el noveno factor es una comunicación intercelular alterada. Imagínate que tú hablas con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tu familia, con tu novia, con quien quieras. La comunicación sabes que es algo importantísimo. O podemos verlo como una empresa. Imagínate que no pudieras comunicarte de manera adecuada con tus superiores, con tus pares, con otras personas a tu cargo. Imagínate el caos que se haya. Exactamente lo mismo pasa dentro de tu cuerpo. El no poder comunicarse los niveles de hormonas, los niveles energéticos o las necesidades que pudieran tener células en distintas partes de tu cuerpo, esto va a redundar en que haya un problema de comunicación y por lo tanto no se solucione un problema muy solucionable o al contrario, nazcan nuevos problemas. Todos estos nueve factores están íntimamente relacionados con el proceso de envejecimiento. Y lo más loco de todo es que el ejercicio te puede ayudar con cada uno de ellos. No me voy a detener porque es bastante larga la explicación, pero si quieres puedes checar el artículo original que te dejo, por supuesto, en los comentarios aquí del video o del podcast, dependiendo de cómo nos estés escuchando. Pero el resumen es que el ejercicio es una herramienta tan potente y tan importante para la salud que nos ayuda a preservar nuestros telómeros, a hacer modificaciones epigenéticas para que se expresen cosas que sí nos ayudan y a detener otras que nos perjudican. Hace que se esté promoviendo y expresando genes para nuestro beneficio, como puede ser el factor inducido por hipoxia, que tiene que ver con hipertrofia muscular, pero también con el mantenimiento de los sistemas de circulación del cuerpo. Podemos expresar BNDF, que tiene que ver con un factor que ayuda tanto al mantenimiento de nuestras neuronas como a generar nuevas neuronas. Nos ayuda con esta homeostasis de las proteínas porque nos motiva a estar sintetizando mejor estas proteínas, no solamente a nivel muscular, nos garantiza nuestro reservorio de aminoácidos, que es nuestro músculo. Nos va a ayudar a que nuestras mitocondrias no solamente estén en una mejor función, también mediante ejercicio podemos multiplicar la cantidad de mitocondrias que tenemos en nuestros músculos. También nos ayuda con estos procesos tanto de exhaustión celular como de comunicación intercelular alterada al favorecer la comunicación entre órganos. Algo increíble de nuestro cuerpo es que nuestro músculo también produce hormonas específicas. Yo sé que cuando decimos la palabra hormona podemos pensar en testosterona o en estrógenos, pero también hay unas cosas llamadas miocinas, que son hormonas que producen nuestro músculo gracias al ejercicio. Y algo muy loco es que estas miocinas viajan a cerebro, a riñón, a hígado y a otras partes del músculo para comunicarles cosas buenas y ayudar a mantenernos de manera saludable. En resumen, el ejercicio es la manera más efectiva de ayudarnos a controlar todos estos factores. Y claro, si además va acompañado de otros excelentes hábitos como una buena alimentación y un correcto sueño, tenemos una herramienta fundamental para lograr combatir y detener lo más posible el envejecimiento. Claro, todos estos beneficios se dan desde cualquier edad y sería ideal que desde niños y niñas empezáramos con la práctica de ejercicio para que esto se sume y toda nuestra vida nos estemos protegiendo de estos procesos. ¿Pero qué pasa con tu abuelito o abuelita o personas cercanas a ti que nunca han hecho ejercicio? Bueno, eso es lo más maravilloso de entrenar o de hacer ejercicio, pues resulta que estos beneficios no discriminan si eres hombre, mujer o cuántos años tienen. Hay evidencia de que hasta el ejercicio en personas de 90 años de edad tiene beneficios claros. Y te voy a decir algunos tips geniales y evidencia científica que demuestran que no importa si ya tenemos un adulto mayor o somos un adulto mayor, podemos obtener esos beneficios del ejercicio, siempre y cuando entrenemos de manera correcta. Entonces, hay una evidencia impresionante de que tan solo salir a caminar tres veces por semana durante una hora puede ayudar a personas que nunca han hecho ejercicio y que son mayores de 60 años a generar nuevas neuronas en el cerebro. Y no solamente esto, puede ayudarles a mejorar su equilibrio y a disminuir la probabilidad de sufrir una caída y una consecuente fractura, que también es un problema. Hacer ejercicio, además, no es algo que deba de ser particularmente delicado o suave. También se ha visto que hacer entrenamiento como pesas puede ser una increíble manera no solamente de mantener, sino de construir masa muscular. Pero aguas, esto no significa que vamos a meter a nuestro abuelita a una clase de crossfit. No. Tiene que ser un entrenamiento específico para su edad y que sea de acuerdo a su condición física. Para darles una idea, las personas que se dedican a estudiar esto hacen protocolos de ejercicio con solamente el 20% de la repetición máxima o del 1RM de fuerza de estas personas. Es decir, un ejercicio increíblemente ligero. Pero después de tan solo 12 semanas, han visto como personas mayores de 60 años han aumentado su fuerza hasta llegar a entrenar con el 80% de su fuerza máxima. Y yo sé que me vas a decir, sí, bueno, pero no es lo mismo la fuerza máxima que tienes a los 80 años que a los 20. No. Pero lo importante es que de acuerdo a tu máximo, estés lo más cercano a él para poder estimular a tu músculo. Y aguas, esto no significa que hay que levantar pesas a la de ya y como sea. Hay una estructura importantísima que es la progresión correcta. Pero lo que quiero hacer hincapié es que vale la pena entrenar de manera adecuada a estas personas sin importar si han hecho ejercicio en su vida o no. También existe muchísima evidencia respecto a los beneficios a nivel mental. Uno de los mayores problemas que tenemos dentro de esta sociedad moderna con tantas personas mayores es la aparición de enfermedades mentales. Y en el caso de la demencia, se estima que alrededor del 63% de los casos están relacionados con Alzheimer. Y a su vez, todos estos problemas de salud mental están relacionados con estrés oxidativo, que puede ser a través de una mala alimentación, malos hábitos de sueño, y sedentarismo, o sea, no estarse moviendo o haciendo ejercicio, pero también con otros factores estresantes y cambios hormonales. El ejercicio también nos ayuda no solamente a poder ser mejores al momento de enfrentar al estrés, sino también le da estímulos fuertes a nuestro cerebro para mejorar su metabolismo, su oxigenación, la cantidad de sangre que llega, y en general, para cuidar la estructura que tiene. Entonces, no solamente el cuerpo, sino la mente, se ve beneficiada en esta población adulta. Y algo que no puedo dejar de lado es que somos animales sociales. Y animales, yo digo con todo el respeto y cariño del mundo, pero dentro de una perspectiva biológica, somos personas que necesitan de otras personas. Somos sociales. Y entonces, el ejercicio también plantea la oportunidad de favorecer grupos de personas de la misma edad que busquen hacer ejercicio que no solamente les ayude a motivarse, sino a ser constantes con esta práctica. Y así, no solamente cuidar su vida, sino cuidar su futuro. Y eso es algo maravilloso que el ejercicio te da, no solamente de manera muy, muy accesible, a muy bajo costo y para todo el público, y eso es, verdaderamente hay algo que es celebrar y maravillarse con ello. Hasta aquí llegamos al final de nuestro episodio. Soy el maestro Julián Oriarte. Para mí ha sido un absoluto placer compartir esto contigo. Si tienes cualquier pregunta, ya sea de este tema o de cualquier otro, por favor, puedes seguirme en redes sociales como Ejercicio y Conciencia y con mucho gusto te contesto. Nos vemos en la próxima edición de este, tu podcast, Entrena Conciencia.